El Asociación Nacional de Intérpretes El Asociación Nacional de Intérpretes Mario Casillas, que nuevamente ganó la Secretaría General de la ANDI, también se defendió de Aragón, pues aseguró que él había negado la oportunidad a varios actores de postularse en alguna planilla para las votaciones de la ANDI. A la yugular contra mí ya se fueron, pero por puras mentiras, con puras falsedades. Nada lo puede probar, nada, ya se los he dicho, no hay pruebas de nada. Nosotros hemos hecho una administración totalmente limpia, de puertas abiertas. No cumplió ninguna planilla con los requerimientos que tiene el estatuto. Yo nunca dije que no se aceptara. Por favor, yo hubiera estado totalmente de acuerdo que cualquier otra planilla se registrara. Al término de esta conferencia de prensa, para dar a conocer la planilla ganadora de las pasadas elecciones del Consejo Directivo de la ANDI, platicamos también con Patricia Reyes Espíndola, quien envió tremendo mensaje a Lili Aragón después de dar severas declaraciones. No, no sé nada para mandarle mensajes, yo solamente te puedo decir, Lili Aragón, mientes. Se está fundado todo en mentiras, se está hablando de Gómez Cruz, tenemos la carta. O sea, es muy difícil cuando la gente agrede y tiene esa cara dura para en la televisión decir que son los ladrones. No dejemos, compañeros, que la señora Lili Aragón nos divida. No hay que permitirlo, tenemos que estar unidos. No, no quiero meterme. Sí, sí hay nombres, pero no los voy a decir. Si no tiene caso, es darle más importancia. Por higiene mental, ya, ya me olvidé de ese asunto. Informó María Cepeda. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.